Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx, encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¡Qué gusto por saludarlos en este sábado 20 de mayo del 2017! Le presento la información más relevante hasta este momento. Inició la segunda semana nacional de salud en Chiapas 2017, durante la cual se completarán esquemas de vacunación en menores de 5 años y se aplicarán dosis contra el virus de papiloma humano y tétanos neonatal. En ese sentido, el jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles, Natán Enrique Ríos, informó que esta jornada de salud se realizará del 20 al 26 de mayo, con la meta de aplicar cerca de 530 mil dosis a niños, niñas, mujeres, embarazadas, adolescentes y adultos mayores. Precisó que durante esta semana se instalarán más de 1.400 puestos fijos en centros de salud, 205 semifijos colocados en lugares de concentración poblacional y 1.900 brigadas de salud, en donde se contará con la participación de 117 vacunadores permanentes y 207 de la Semana Nacional de Salud. Asimismo comentó que se brindará información a las madres sobre la prevención de enfermedades diarreicas e infecciosas respiratorias agudas, con la finalidad de una detección más oportuna de los signos de alarma. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Tavera. De acuerdo al director del Centro de Integración Juvenil de Tuxtla Gutiérrez, José Antonio Chiñas Baquerizo, las últimas estadísticas revelan que cada vez son más las mujeres que consumen drogas legales, principalmente el alcohol y el cigarro, y la tendencia de las adicciones va a la alza. Chiñas Baquerizo explicó en entrevista que, de acuerdo a porcentajes, un 87% de los casos que se atienden en este centro de integración está relacionado con el consumo del alcohol, seguido por un 80% del tabaco. Agregó que la marihuana y los inhalables son las de mayor consumo entre los jóvenes. Ante esta situación, anunció que se fortalecerán las campañas de prevención y para ello el próximo 25 de junio se realizará la 14 Carrera Nacional contra las Adicciones que tendrá lugar en Chiapa de Corzo. Esto, para sensibilizar a los jóvenes para que dejen de consumir drogas y fortalecer la integración familiar. Con imágenes de Marcos Osorio, para TVO Noticia al momento de Cuarto Poder, Harald Flores. Sara Selena Pérez Pérez, de 21 años de edad, del municipio de Chiapa de Corzo, de la comunidad denominada Bergantil, solicita el apoyo de la ciudadanía toda vez que su niña de escasos tres años nació con una enfermedad denominada orina olor a jarabe de arce, es decir, un trastorno por el cual el cuerpo no puede descomponer ciertas partes de proteínas. Cada ocho días, Sara Selena, debe traer a su pequeña al tratamiento correspondiente y los gastos en ocasiones le es difícil de conseguir dado a que son de muy escasos recursos y debe tomar al menos tres combis para no faltar a su cita médica. Entrevistada afuera del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, en donde debe esperar día y noche por los reportes médicos de su hija. Asegura que es bastante notorio cuando a su pequeña le hacen falta los medicamentos toda vez que el ánimo de la pequeña decae. Ante esta situación, solicitó la ayuda de las personas de buen corazón para atender el tratamiento de su niña, que se encuentra en la cama 11 de urgencias del Hospital de Especialidades Pediátricas. Para ello, proporciona el número telefónico 961-113-1877. Propiedad de su cuñada, Bautista Pérez. Para TVO Noticia al momento de Cuarto Poder, Harald Flores. Los establecimientos de autoservicio y de pequeñas cadenas comerciales se han consolidado sobre los mercados públicos debido no solo a los horarios sino también a la nula publicidad de los mercados, la falta de condiciones sanitarias así como la falta de crédito a los marchantes. Tal es el caso del mercado de los ancianos, mismo que en los últimos años ha perdido clientela, toda vez que estos prefieren muchas veces realizar sus compras afuera de este centro de abasto, como denuncia José Luis Sánchez, coordinador de la Fracción Democrática del Mercado de los Ancianos. Si bien los mercados en Tuxtla Gutiérrez son testimonio de la tradición, algunos de ellos se han quedado en el atraso en cuanto a su transformación. La falta de mejoras y el atraso en competitividad frente a los supermercados, cadenas comerciales y otros negocios de autoservicio plantean la necesidad de una renovación que debería ser prioridad en la capital chiapaneca para los mercados. Lo anterior todavía es que los locatarios denunciaron que sus ventas han ido a la baja ante el excesivo crecimiento de muchos de estos comercios afuera del mercado que se dedican a la venta en mayoreo, lo que provoca que los locales del mercado de los ancianos tengan bajas ventas. Con imágenes de Marcos Osorio, para TVO Noticia, informa Jarald Flores. No solo los automovilistas tienen que sortear obstáculos cuando circulan por las calles, también deben hacerlo los petones al caminar por las banquetas en el municipio de Berriosábal. Al respecto, un grupo de ciudadanos de este lugar afirmaron que más del 50% de las aceras se encuentran obstaculizadas, por lo que no se cumple el reglamento de libre tánsito al peantón establecido a nivel estatal. Ante esto, indicaron que esta serie de obstáculos los obliga a caminar por las calles, arriesgándose a ser atropellados. Precisaron que hace unos meses se modernizó la avenida central de este municipio, incorporando una banqueta más ancha con una sección para el tránsito de peatones, siendo de beneficio para la población, por lo que es necesario que esto se replique en las demás calles. Para finalizar, puntualizaron que las calles deben ser accesibles para todos los usuarios de la vía, en donde se deben aplicar las medidas necesarias para evitar que sean obstruidos. Para TVO de Cuarto Poder, André Atavera. La próxima semana, autoridades de la Secretaría del Campo de Chiapas y La Zagarpa, llevarán a cabo una importante y determinante reunión en la Ciudad de México, en donde ambas dependencias abordarán temas relacionados a las reglas de operación de programas que aún no han podido bajar al Estado. Al respecto, José Antonio Aguilar Bodegas, secretario del Campo de la Entidad, sostuvo que básicamente en esta reunión se verá de definir cuáles van a ser las reglas de operación que se van a aplicar para este 2017. El titular de la SECAM dijo que fue a principio de este año cuando el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, José Calzada Rubirosa, hizo el compromiso formal de que iban a respetarse las reglas de operación del año pasado. Sin embargo, esto no sucedió. Ante ello, se deberá de tener un nuevo reglamento que habrá de pasar por el Congreso de la Unión para que sea aprobada. Recuerda que el año pasado, los distintos apoyos que fueron entregados a través del programa de concurrencia que asigna el gobierno de Chiapas con la Federación alcanzaron una inversión de 650 millones de pesos. Sin embargo, en este 2017, los recursos presupuestales que se dieron a nivel federal afectaron los montos que se le asignaron al Estado de Chiapas en diversos programas y que algunos de ellos fueron de hasta más del 42%. Para Tevion Noticias, el momento de Cuarto Poder, informó Carlos Burguete. La producción de hule, de bambú, así como la extracción de aceite de palma africana son algunas de las alternativas que se están impulsando en diversas organizaciones campesinas del Estado de Chiapas. De acuerdo con Grisel Jiménez Mazariegos, dirigente estatal de Fuerza Chiapas, organización que agrupa sectores agrícolas en la entidad, señaló que estos cultivos forman parte de módulos de producción alternativos que buscan impulsar y en el cual daría una nueva opción a los productores para obtener mejores ingresos. Los bajos precios, así como la contingencia provocada por la aparición de plagas y enfermedades como la arroya del café, han propiciado que productores opten por nuevas alternativas de siembra en Chiapas. En ese sentido, sustuvo que se han hecho los estudios necesarios de las regiones que son altamente sustentables para aumentar el número de hectáreas para estos cultivos alternativos y que pueden representar una nueva opción para miles de campesinos. Para TVN Noticias, en el momento de cuarto poder, informó Carlos Burgues. México recibe de manera positiva la notificación que hizo el jueves el gobierno de los Estados Unidos, en la que expresa su intención para modernizar el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El manatario sostuvo que gracias al diálogo y la negociación, México buscará actualizar este importe instrumento trinacional y a partir de acuerdos y resultados concretos sabremos mantenernos no solo como aliados, sino como buenos vecinos. Dijo que el país está listo para sobresalir y beneficiarse de la globalización con la preparación de mujeres y hombres formados en IEPN y en las instituciones de educación superior, por lo que llamó a los estudiantes a seguir dando su mejor esfuerzo para avanzar hacia México del mañana. En el acto realizado en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, al que asistió el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño, dio a conocer que la cobertura en el bachillerato preparatoria es de 82% y tuvo un crecimiento de 16% en cuatro años de su administración. El avance en el nivel de cobertura, tanto en el nivel de bachillerato preparatoria y universitario, es de más de 1.100.000 alumnos, más de los que podían estudiar hace cuatro años, destacó el Jefe del Ejecutivo Federal. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Tavera. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para el sábado, se mantendrá el potencial de tormentas puntuales muy fuertes con granizadas en Coahuila y tormentas fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, con posibilidad de torbellinos o tornados en el norte de dichas entidades. Potencial de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y tormentas fuertes en Quintana Roo. Potencial de tormentas puntuales fuertes con granizadas en San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Lluvias con intervalos de chubascos acompañadas de actividad eléctrica y granizadas en Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Veracruz, además de vientos de sur y sureste, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora sobre Nuevo León, Tamaulipas y el litoral del Golfo de México. Para el domingo, se mantendrá el potencial de tormentas fuertes a muy fuertes con granizadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de mantener la posibilidad de torbellinos o tornados y granizadas severas en el norte de dichas entidades. Para consultar más detalles puede ingresar a www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. El día lunes los esperamos con más detalles y opiniones de Carlos César Núñez en Noticia de Momento en punto de las 9 de la mañana. Que tenga un excelente fin de semana. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir. Gracias. Gracias.